Más que hablar de los libros que me inspiraron en mi carrera y mi formación, que fueron muchos los grandes juristas, me gustaba mucho el derecho penal, por ejemplo. Pero más que referirme a eso, me gustaría contarle, por ejemplo, los libros que tengo hoy a mano y que me están inspirando ahora para trabajar en esto. Soy muy buena lectora, me gusta, y tengo en estos días, bueno, una selección importante, pero yo llamaría la atención sobre algunos que son sobre temas que estoy trabajando ahorita, por ejemplo, para qué sirve realmente la ética de la cortina. También tengo a mano este libro que escribieron Mauricio García y Adelaida Ceballos sobre la profesión jurídica en Colombia. Leo también Las fronteras de la justicia de Marta Nuzban, Las políticas públicas de André Noé Roth, el libro de estilo de la justicia que publicó la Real Academia Española, que tengo siempre a mano junto con la Ley 70 y la Constitución Política. Son mis libros de cabecera. El primero y más importante creo que es relevar el papel del Consejo Superior de la Judicatura. La reforma a la justicia y todos los retos que se están pidiendo a la justicia se le exigen a una institución que no se renueva hace 20 años. Y una institución que no se renueva hace 20 años produce resultados de hace 20 años. De manera que creo que va a ser muy importante en medio de las limitaciones presupuestales que tenemos en la rama pedir unos recursos para el fortalecimiento del órgano de administración de la rama judicial. Siempre los recursos se le dan a la judicial y eso está bien, es nuestra prioridad. Pero para administrar mejor tenemos que fortalecernos los que vamos a administrar. El otro tema importante, por supuesto, es el de la reforma a la justicia, también el de la digitalización tecnológica de la justicia, pero creo que como marco de todo esto tenemos que hablar de la autonomía presupuestal de la rama judicial. Sin esa autonomía presupuestal, el fortalecimiento de la rama y la independencia de la rama judicial se queda un poco en el campo formal. Otro reto importante, por supuesto, que tenemos es sacar adelante los procesos de convocatorias de funcionarios y empleados judiciales. Eso es una meta del Consejo Superior, sin duda. Creo también que es muy importante mejorar el diálogo con todos los actores de la justicia porque todas las políticas deberían ser rodeadas por los actores, los abogados, los jueces, los empleados, los ciudadanos mismos y para lograrlo vamos a tener que mejorar ese diálogo con todas las partes. En este momento tenemos dos convocatorias grandes en curso. La convocatoria 26, que es para los empleados de la rama judicial, en esa convocatoria se inscribieron 150,577 aspirantes, fueron admitidos 84,690, presentaron las pruebas 62,111 y aprobaron las pruebas 20,114. Son unas dimensiones, digamos, muy grandes. Este concurso estuvo un poquito retrasado dado que la revisión de los antecedentes de 150,000 personas pues es una tarea que no se aborda con facilidad y en este momento lo que procede o lo que sigue a continuación es hacer la exhibición de las pruebas para los que presentaron las pruebas y quieren hacer algún tipo de observación. Entonces, esperamos que esa exhibición de las pruebas se haga antes del mes de mayo, de aquí al mes de mayo. Luego tendremos que ampliar los plazos para que se presenten los recursos de las personas que quieran hacerlo y una vez hecho esto, se publicará la resolución pues con los resultados finales. Y tenemos otra convocatoria, que es la 27, que es la convocatoria para jueces y magistrados de tribunal. En esa convocatoria se inscribieron 44,819 aspirantes. Presentaron las pruebas 37,343 y aprobaron 3,462. En este caso, la exhibición se hizo, se resolvieron los recursos de los que tenían, los participantes que tenían algún tipo de inquietud, pero, y lo que hubiera procedido entonces sería haber abierto el curso-concurso con los que aprobaron. Sin embargo, el proceso fue objeto de una acción de tutela ante el Consejo de Estado, que falló ordenando repetir la exhibición de las pruebas. Sin embargo, el fallo tiene algunas, no generó más bien algunas dudas en relación con a quién presentarle las pruebas, los cuadernillos, con sus hojas de respuestas. De manera que elevamos una consulta al Consejo de Estado para que aclarara esta inquietud y en función de la respuesta que el Consejo nos dé, procederemos a cumplir la orden judicial. Yo quisiera, Juan Camilo, decir dos cosas alrededor de estas convocatorias. Uno, que primero que todo es importante tener en cuenta que en este momento que se están adelantando estas dos convocatorias, tenemos listas de elegibles vigentes. Eso quiere decir que los cargos que van quedando vacantes en este momento se están proveyendo por el sistema de carrera con las listas que tenemos vigentes. Y eso nos da un compás de espera para poder avanzar serenamente y con seriedad en el desenvolvimiento de estas dos convocatorias que están en curso. Porque, pues por supuesto, no podemos evitar que quienes tengan algún tipo de observación sobre las convocatorias presenten los recursos del caso. Y eso ha sucedido en este caso y también históricamente. Todas las personas que no pasan el concurso plantean sus observaciones ante la jurisdicción y eso a veces dilata los procesos, efectivamente. Pero, pues también estamos haciendo el ejercicio con seriedad y esperamos que esto se resuelva fácilmente este año. En el presupuesto para este año, la rama judicial recibió unos recursos para la creación de cargos transitorios. Y con esos recursos nosotros creamos efectivamente algunos cargos en altas cortes y algunos cargos en juzgados del país. Yo creo que en el Consejo Superior de la Judicatura no hay un solo día en que los jueces y magistrados no nos escriban pidiéndonos el apoyo de cargos para atender la carga que diariamente tienen que solventar. Obviamente la carga es impresionante. Solamente en 2019 ya estamos bordeando más de dos millones y medio de ingresos de procesos, lo cual es realmente un número importante. Pero no tenemos los recursos para atender estructuralmente ese problema. ¿Cierto? Desde años atrás siempre hemos planteado que es realmente apremiante poder contar con un aumento de los jueces y empleados en el país para que se atienda esa carga de procesos que va en franco aumento realmente. Desde el Consejo Superior de la Judicatura pedimos el año pasado y para este 310 mil millones de pesos. Pero tras múltiples discusiones y el impulso de toda la comunidad judicial, digamos que todo el mundo apoyó la medida, finalmente el gobierno nos asignó 100 mil millones de pesos para cargos permanentes este año. La tarea ahora nuestra va a ser escoger y determinar los criterios para la creación de esos cargos permanentes. ¿Cierto? Al margen de los transitorios que ya creamos. Por supuesto que sé que va a haber un grado de insatisfacción. Porque las necesidades no las vamos a alcanzar a cubrir con esos 100 mil millones de pesos. Pero ya estamos también construyendo el anteproyecto de presupuesto de 2021 y seguiremos insistiendo en esa necesidad de recursos para esa creación de cargos. La tarea ahora es muy importante. La tarea es un gran de los transitorios que ya no se ha utilizado en la construcción de la creación de la creación de los transitorios. Gracias.